Dubai desde Orlando, pueden salir con nosotros a Dubai por la aerolínea Emirates, vuelo directo para septiembre donde vamos a tener el risatonazo allá, donde en el Atlantis de Dubai, con quien, con el más completo, con el chacal y el chacal, y el chacal, con el chacal, ahora no solo vas a volar desde el con risa travel, vas a poder viajar desde Orlando, desde Puerto Rico, desde Nueva York, desde Houston, señores, eso es para la comodidad de todos nuestros clientes, sabemos que ha sido una noticia buenísima, es poder pasar este septiembre en Dubai con risa travel, cientos de clientes han regresado felices de allá, y ahora que tenemos, en el Atlante de Dubai, lo que no tiene nadie, el risatonazo, el cierre del verano, con el chacal y boncoc y ñongo, vamos por aquí, mira la ropa típica de Dubai, me dijiste que tenías una sorpresa, tengo una sorpresa, acuérdense, quien le dirá que va a estar con nosotros, el chacal, pero me engañaste, ese no es el chacal, señores, tremenda sorpresa en las oficinas de risa travel hoy, seguro que si, ya lo saben, y ojalá puedan compartir esta directa con todas las personas que de una manera u otra todavía no tienen información, primero que por parte de risa travel vamos a estar recibiendo unas super vacaciones, no solamente en Punta Cana, este julio y agosto, sino en septiembre en Puerto Uruguay, ahora si algo, algo que mucha gente no sabe, y a él yo lo estaba comentando, con las personas que conocimos restaurantes, muchas de las personas que viven en Estados Unidos, Nueva York, Orlando, donde estén, pueden invitar a sus familiares de Cuba a través de risa travel, la compañía se encarga de hacerle un visado, un visado, ustedes no se tienen que encargar de nada, solamente llámenos con el pasaporte vigente y actualizado, nosotros nos encargamos de todo y pasamos unas felices vacaciones en Dubái, ahora también con el chacal. Por un costo mínimo, porque al final pueden hacer el trámite de la visa para Uruguay, pues solamente 150 dólares, que se encarga risa travel solamente, única y exclusivamente esto lo están haciendo ellos, pueden invitar a todos tus familiares de Cuba, si quieres ahora a tu madre, a tus padres, hermanos, familiares, etc., lo pueden hacer a través de risa travel, esta opción para Uruguay y para otros lugares, así que ya lo saben. Vamos a estarnos presentando por allá a un coque ñongo por la parte humorística y por aquí chacal con los demonios de la fama, calentándote con un súper concierto bien completo, un poquito de todo, sorpresas, estreno y nada, definitivamente una súper vacaciones, está Candy también que va a ir con nosotros para allá. Candy está rey, está rey. Candy está rey, ya. Oye, sin duda alguna, el año pasado viviste una nueva experiencia, esa emoción, la gente tocaba en el piso, me recuerdo. ¿Cómo están las expectativas para este año Punta Cana y también primera vez en Dubái? Bueno, nosotros una vez más vamos a dar lo mejor, vamos a preparar un concierto, donde evidentemente el posterior a ese supere al que la gente vea, es decir, que cada vez que vayan a ver un show, van a tener algo mejor desde el punto de vista musical, porque ahora sigamos con todas las condiciones necesarias para crear lo que están pidiendo la gente, que es un súper evento, ¿entiendas? Y eso definitivamente vamos a marcar, vamos a marcar ahora, porque me creo que esto es algo corrido, que esto es un paquete, un súper paquete, caballero, que esto no se lo pueden perder, porque esto va a ser julio, agosto, república, dominicana, en Punta Cana, con las mejores opciones cogereras, y después va a cerrar septiembre Dubái por un súper, pero por un súper costo que te va a encantar, y te repito que puedes invitar a todos tus familiares desde Cuba a través de una súper oferta que ya están haciendo por aquí la gente de Risa Travel. Bueno, así que tú sabes, te lo he ido de Chacán, no te puedes perder esto, porque va a ser una experiencia única en un video de la vida. Chaca estuvo con nosotros en Punta Cana, no se quería ir de Punta Cana porque la estaba pasando súper bien. Oye, hay un video, hay un video histórico que fue cuando llega tu mamá a Punta Cana, la recibes, ese video aún sigue circulando por las redes. Este video se hizo viral, Chaca sorprendió a su mamá también con su tía, con su prima, y fue una vacación. Hace rato no la veía, entonces, me dijo que yo, yo fijo cinco días, pero me gustó tanto, pues fue tan excelente la atención, y fue tan excelente el paquete que me proporcionó Risa Travel, que decidí quedarme un mes. Yo regresaba a Miami porque teníamos los premios, si no hubiese quedado todo julio, agosto completo. Y también gracias a ello pude tener la posibilidad de recibir a mi mamá, a mi tía, a mi prima, y pasarme una semana maravillosa, es una instalación hotelera espectacular. Así que nada, te invito, te solto, a que tú también hagas lo mismo, pero para qué te puedo decir la mentira, si tú sabes que es verdad, con quien puede hacer eso, es con Risa Travel. Llama ahora mismo al 305-306-2222, señores, tenemos ya familias que en este marzo se van a reunir en Punta Cana, y van a pasar sus vacaciones allí, gracias a Risa Travel. Esas familias, esas personas de Cuba ya tienen su visa en el pasaporte. Si usted quiere pasar las mejores vacaciones este verano en Punta Cana, tiene la oportunidad también con Risa Travel de reunirse con su familia allá, y pasar las vacaciones junto a ellos, como lo pasó el Chacal, llamo ahora mismo al 305-306-2222, que Risa Travel les va a ayudar. Mira, cuando estábamos hablando al principio, estamos diciendo, viene un artista con el nuevo amor que tiene, entonces dijeron rápido, el Chacal tiene una francesa porque él está con el amor en París. ¿Cuál es el nuevo amor, Chacal? Llama Caravana. Eso es lo que hay. Miren esto, señores. Miren qué belleza, señores. Caravana. Hola, Caravana, ¿con quién tú viajas? Con Risa Travel. Y a dónde hay que llamar, al 305-306-2222. Estábamos allá afuera con Caravana y algunos sí, dijeron que era el Chacal. Y tú sabes que todo el mundo quiere saber los detallitos, ¿por qué le pusiste Caravana? ¿Te gustaba ese nombre? Sí, me gusta mucho, me pareció bien. Y además, la gente sabe que yo soy un poco loco a la hora de ponerle a la mano a los perros, pero lo importante es el cariño y la atención que le doy, y lo que voy a poder hacer, se va conmigo para Dubái, moverle un príncipe ahí. Ahí, 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 ahí. Oye, Mario. Sacamos nosotros también, Chacal, para trabajar contigo para Dubái, para Obán, con todos los gastos pavos. Y con toda la familia también, así que ya lo saben, y gente, no se lo pueden perder, de parte de Risa Travel, o sea, acá, con coquillombo, este verano viene súper entretenido y súper espectacular. La pahuecha, llama ya, reserva ahora, antes que no podamos dar más abasto, ya lo saben, Punta Cana, Dubái. Todo, 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 como tú lo quieres, como tú lo vas a pedir, así que ya lo saben. Ah, y recordando que después de invitar a tus familiares de Cuba, a través de un simple, un proceso que se hace, pero que puede salir bien, ¿ok? Así que no te invito a la oportunidad y a tu sala. Bueno, señores, solo con Risa Travel vamos a disfrutar de Chacal en Punta Cana este verano, junio, julio, agosto, a partir del 3 de junio. Todos los domingos tenemos conciertos sol y exclusivos para los clientes de Risa Travel, con aire acondicionado, con buena producción, con bebidas premium barra abierta incluida, con baladas, boleros, bachatas, reggaetón, señores, con quién, con el único, con el Chacal, con amor en París, con novela de amor, con no volveré, vamos a sacar amor en Dubái. Y tenemos también Miami, como te descargo. Vamos a bailar un ratito aquí con el Chacal y vamos a despedirnos con esta canción que nos encanta todo. Vamos, vamos a ponerla. A ver, a ver, a ver, cuéntenme. Ven casi, ven con nosotros. Señores, tenemos aquí, miren esto. Se formó la fiesta aquí. Hasta el amanecer. Con el tío bueno. ¿Y sé? Miami, como te descargo. Salud, mi gente. Feliz verano, ya lo sabes, parte de Riza otra vez. Aquí estamos con el tío. Con Candy aquí. Con el equipo de trabajo. Candy, como te descargo. Miami, como te descargo. Eh, 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 eh. Dubái, como te descargo. En la casa de todos los cubanos, sube las manos. Miami, como te descargo. Mi gente, están invitados a este grano. Todo el mundo. Súper, súper vacaciones. De parte de Riza Travel. Con quien viaja con risa. Quien viaja con risa. Quien viaja con risa. ¡Eh! ¡Se puede! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Está show privado, mi gente. Nos vamos señores, nos vamos, nos despedimos No quiero mucho, mi gente, ya tú sabes Vamos a terminarla A mí me encanta, que nos vamos a comenzar Ahí estamos con el doble, con el doble Wey, que serio, que serio Mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No creemos nadie, papi Nos sellamos este verano, ya tú sabes De punta gana, Dubái Chacapó, Codiñón, we parte de Risa atrás Porque quien viaja con Risa Risa es mejor Risa es mejor Vuelo